El espacio cultural es como un área más ya del municipio, obviamente trabajamos como un puño. Nosotros solicitamos a la dirección de cultura, desde el momento uno que asumimos este rol, tener una gestora del espacio y bueno, ahí vino Lía, que la verdad ha sido un cambio notorio y un apoyo para el espacio cultural en conjunto con las funcionarias del municipio. Así que hemos conformado un equipo de trabajo muy bueno, lo que ha brindado un montón de apertura en el tiempo del espacio abierto, no solo en el horario que antes no teníamos, ahora lo hemos tenido abierto hasta las 10 de la noche, sino los fines de semana, que también es muy productivo y era necesario para la gente. Le da la oportunidad a la comunidad de estudiar talleres de formación cultural y totalmente gratis, para todas las edades. Además de los talleres del área de formación cultural, también hay talleres que los vecinos se jubilan y quieren aportar lo que ellos saben a la comunidad, vienen para dar talleres de forma totalmente honoraria. Por ejemplo, crochet, telar para niños, taller literario, zumba. Tratamos de que todos tengan, el que venga tenga su lugar. Desde los 17 años fui obrero textil, todavía por suerte quedan muy buenos artesanos textiles, pero bueno, es un oficio que se va perdiendo. Y de alguna manera transferir conocimiento es una de las cosas más lindas que creo que pueda haber, porque una vez que se aprende la técnica no se olvida. Pueden pasar muchísimos años que no la practique, pero nunca olvidás la técnica y ojalá que algunos para el desarrollo de su personalidad les pueda servir y puedan trabajar y desarrollar esto muchísimo más de lo que yo lo he hecho.